¡Hola! ¿Qué tal a todos? Soy EnyelCK8 y les traigo un vídeo de cómo apostar en te apuesto marcador exacto 5 marcadores exactos en un solo partido o de un solo partido. Bueno, esto es diferente a onda combinada. Como ven acá en el tablero esto es solamente puro marcador exacto de un solo partido. Cada uno vale un sol o dos soles. Si metes cinco partidos serían cinco soles cada uno vale un sol. Esto les puede dar valor a cada partido dos soles. Si fueran dos soles serían cinco partidos serían diez soles. Si son cinco pagaría 50 diría 25 soles. Si son diez soles serían cinco partidos 50. Cada uno vale diez soles cada marcador exacto. Si ven acá pongo los dígitos. Bueno, yo mismo los dígitos ya que algunas personas no saben, ¿no? Cómo poner y tú le explicas y no se dan, no se entienden. Tú pones el código mismo, tú lo puedes hacer. Marcas el código de Perú, pones los scores, los como juegas que he puesto, marcas, y solamente pones por uno, por uno. O sea, todo es separado. Cada juega, cada score es distinto. Vale es por su cuenta. Uno, aceptar. ¿No? Bueno, de nuevo revisas bien. Debo botar ahí tres soles o cinco soles. Si fueran dos soles como tengo diez soles, serían cinco. Si fueran diez soles cada uno, si son cinco, serían cincuenta. Y si ven acá, cada uno vale un sol. ¿No? Y ganas obviamente lo que es el costadito de arriba. No bajo. Arriba el costado del score. Si fuera un...